Nelson, día de las madres otra vez, ¿cómo haces tú que tienes que regalarle a Marifei, tienes que regalarle a tu mamá? Nelson González, el cuatrista que está aquí acompañándome en esta publicación especial para ustedes en este día tan bonito, es hijo único, o sea que no tiene ningún hermano que le supla la falta, si no se aparece con nada es demasiado evidente, pero bueno, yo sé que todas nosotras aspiramos a eso, a un cariño, a un detalle especial y yo también quiero hacerle un regalo a mi mamá y a todas ustedes las madres de Venezuela que están por ahí por el mundo y a las que están aquí en mi país, escogí un tema de Ilan Chester para que fuera la canción de mi serenata de hoy, porque esta canción tiene mucho que ver con una creencia que nosotros tenemos, mi mamá es única y especial, mi mamá es una en un millón, así como es, con su defecto, con su peleadera, con su consentidera, con lo que quiera que sea, pero ese cariño es único en un millón. Vamos a hacer con cuatro, esa versión no la han escuchado ustedes jamás. Siempre estás aquí, con el acierto en la sonrisa, contigo es plácida la vida, yo sé que ya, se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte, eres una en un millón, sabiendo dar en el trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez, eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción, si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna eres una en un millón. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte, eres una en un millón, sabiendo dar en el trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez, eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción, si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna eres una en un millón. Conocerte fue mejor, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna eres una en un millón. ¡Feliz día mujeres! ¡Gracias!